Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem Fate Stirpe y vamos a seguir un ratito más, vamos a quitar esto, ahí está, un ratito más con esta maravillosa serie, parece que se le ha caído algo, voy a dar parte, vale, que más, a ver, todo el mundo aumenta cosas y tal, pero, vale, a ver, que más, por aquí, tú, dame algo, algo para mí, ¿no? Vale, gente, mira, plata, esto es bueno, naginata de bronces, una mierda en realidad, vale, vamos a ver si podemos construir algo nuevo, construcciones, construir, dragón del alba, títere, tenemos tres venas de dragón, estatua de reina, esto no vale nada, así que la vamos a poner, ok, baldosa curativa, esto lo vamos a poner, yo que sé, aquí, porque puedo, fuerte, esto lo vamos a poner, aquí, mosaico hoshidano, hoshidane, aquí, en medio, vale, todo lo demás ya cuesta, de momento no me interesa nada, pero sí me interesa mejorar, a ver, jardín de nectarinas estaría bien, esto estaría bien, esto me... la estatua, la estatua estaría bien, casa de lotería, herrería, coliseo, prisión, tienda y genjar, vale, tenemos un montón de cosas que mejorar, de momento, la herrería, es importante la herrería, luego, el coliseo también, porque así puedes apostar varias veces, y por último, ¿qué te digo yo? esto, porque lo necesitamos para la forja, así que nada, bueno, gente, que llevamos casi tres minutos, vamos a conversar, venga, Ryoma y Bianca, hola Ryoma, te tengo que pedir un favor, adelante, ¿de qué se trata? verás, no conservo muchos recuerdos previos a que me llevaron a Anor, ¿te acuerdas de aquella época? ¿puedes contarme algún recuerdo? sí, me acuerdo de algo, pero me temo que no todas son recuerdos felices, está bien, es que siento que tengo lagunas, solo que cosas que no recuerdo, me gustaría que me contaras cómo fue crecer en Hoshido, y también anécdotas de toda tu familia, Hinoka, Takumi, Azura y Sakura, Azura y Sakura, muy bien, siempre supe que tarde o temprano llegaría este día, así que tengo algo para ti, ¿no? ¿cómo ha dicho? menos mal que aquí, así que tengo algo para ti, vale, ¿qué es? creo que voy a esperar un poco más antes de dártelo, lo que te voy a dar tendrá más significado si esperamos un poco, de acuerdo, supongo, supongo que puedo ser paciente, me alegra que digas eso, porque me temo que esta conversación tendrá que esperar, tengo santo que atender en breve, lo entiendo, gracias Ryoma, ya hablamos luego, un poquito borde, señor Ryoma, y luego hablo con los demás, es que ya os digo, ahora mismo, vale, a ver, ahora hay más, ahora hay más y mejor, vámonos, a ver, dejadme que piense, ¿vale? porque a veces, a veces lo hago, aunque no me parezca, se me da bien, vale, Leo, se llama este capítulo, Leo, yo soy Leo, estamos en agosto, ahora mismo es el mes de los Leo, bosque del quebranto, bosque del quebranto, bosque del quebranto, nor, precisamente por eso estamos aquí, a los norios les costaría mucho encontrarnos en estos parajes, cuando atravesemos el bosque, estaremos junto a las afueras de, estaremos justo a las afueras de la capital, ¿estáis seguros de que vamos bien? no me gustaría que nos perdiésemos, no os preocupéis señora Bianca, conozco este bosque muy bien, Flora y yo solíamos acampar por aquí cada verano, entre las dos inspeccionamos hasta el último recoveco, oh Flora, se acuerda y llora, Felicia, lo siento mucho, disculpadme, necesito un momento, claro, tómate el tiempo que necesites, no puedo imaginar cuánto estás sufriendo, gracias señora Bianca, ya sé que todos sufriremos de un modo u otro, sufrimos, pero todavía estoy intentando asimilarlo, estamos para el que nos necesites, Felicia, pobrecita Felicia, Riuma, Felicia ha dicho que se conoce bien este sitio, pero tengo la sensación de que llevamos horas andando en círculos, ¿cómo? no creo, quizá te dé la sensación por la oscuridad, espero que tengas razón, oh espera, hay algo diferente, ¿qué es? no, no lo sé, mira allí, hay algo que brilla, ¿será alguna clase de animal? los animales brillan Riuma, ¿desde cuándo? no, emite una luz artificial, esto no me gusta, ¿crees que puede ser otra ilusión óptica de Yago? no lo sé, pero prefiero no averiguarlo, salgamos de aquí, es demasiado tarde, estamos rodeados, esperemos que esas cosas no sean hostiles, o igual sí, creo, creo que este lugar es un cementerio, son inhumanos, están por todas partes, tenemos problemas Riuma, si apenas puedo ver, mucho menos defenderme, hay algo raro en estos inhumanos, parece que están esperando algo, normalmente atacan a lo primero que ven sin dudarlo, alguien los está controlándolos, puede que tengas razón, pero no nos servirá de mucho si no vemos nada, oh Bianca, tan pronto has perdido tu visión nocturna, veo que has perdido facultades en Hoshiro, ¿quién anda allí? esas no son formas de dirigirte a quien habla desde la oscuridad, ¿no? veamos, ¿sigues sin poder verme? ¿aun si me pongo justo a tu lado? ¿no? Norian law is blunt on the subject of traitors, there is only one punishment, the sentence is death, ¿se pone serio te...? ¿Lio? Sí, hermana, estoy aquí para zanjar este asunto de una vez por todas, se acabó el huir y el esconderse, es hora de que pagues por tu traición, me he tomado las molestias de tenderte la trampa en un cementerio, a fin de cuentas la hermana a la quien quise está muerta, así que es muy apropiado, ¡qué bravucón nos ha salido el flacucho sabiondo! ¡cállate, Takumi! Nos retrocederemos hasta que hayamos derrotado a tu padre, el rey Garon. ¿Por qué no vienes y das la cara? Para ser un cobarde que dispara flechas a distancia, pareces muy seguro de ti mismo. Si crees que puedes superarme, adelante, veamos si sobrevives a mi juego. Los hoshidanos os creéis un rayo de luz en el mundo, pero sois unos hipócritas. El verdadero poder se consigue con un corazón fraguado en la oscuridad. Adicción, no puedo mover los pies. ¡Dios, se ha hecho caca encima! ¡Takumi, qué te pasa! ¡Me he hecho caca! ¡Tan débil! ¡Es la ciénaga! ¡Salid del agua ahora mismo! ¡Qué raro! Parece que a mí no me afecta. Así que tu conexión con Nor no se ha cortado del todo, ya veo. No importa, no saldréis vivos. En el bosque oscuro... Joder, tío, es que ha sonado totalmente a diarrea, no joda. En el bosque oscuro, donde ni siquiera la luna ni las estrellas osan brillar. Todo lo luminoso será absorbido por mi oscuridad, porque así lo quiero. Los joshidanos que siempre han vivido en la luz no sobrevivirán sin ella. Me sorprende que no haya funcionado contigo. Eso significa que tendrías que haber venido con nosotros. Menos mal, hermano. Elegiste la luz y dejaste a los que querían pudriéndose en la oscuridad. ¡Traidora! Leo, detén todo esto. No quiero luchar contra ti, hermano. ¡Qué pesada! Estoy deseando medirme contigo en combate. Xander siempre te elogiaba a ti mientras ignoraba todos mis logros. Camila lo mismo. Ella, ella siempre te quiso a ti más que a mí. Es la niñata perfecta de Xander. La niñita. Bueno, niñata también suena bien. Y la muñequita de Camila. Siempre te he guardado rencor por eso, hermana. He estado guardándomelo durante mucho tiempo, pero ella no importa. Si hubiera sabido que nos traicionarías, nunca me habría sentido intimidado. ¿Lo dices de verdad? ¿Siempre me has guardado rencor? Yo creía que nos llevábamos muy bien. ¿Alguna vez me quisiste de verdad? Dime. No voy a darte la satisfacción de responder a esa pregunta. Lo único que voy a hacer es acabar con todos vosotros. Leo, no. Pene pa Leo. Pues nada, va a haber que darle... Poyote. Jacob fuera. A ver. Ahora aquí tenemos un problema, porque puedo meter un personaje más. Hombre, Takumi es una buena opción. No te voy a ayudar a decir que no. ¿Solo hay tres? Esto será porque saldrá, ¿no? A ver, ¿qué hace esto? Creo una cienada. La va a usar. Vale. Ya hacía yo. ¿Qué? ¿Pero qué es esto, loco? Esto se pone complicado, ¿eh? Pero complicado se queda corto esto, vamos. Vale. Oh, me dijeron... ...que pillase un shuriken de fuego. ¿Puede ser por esto? Puede ser por esto, ¿verdad? No sé. Porque ya verás. Atacar. ¿Quién tenía el shuriken de fuego? Yo tenía un shuriken de fuego, si no recuerdo mal. ¿Pero en quién? ¿Lo tengo en ella? ¿No? ¿En quién lo tengo? Shuriken de acero. No lo tengo. Tengo que tener un shuriken de fuego, no me jodas. Juraría que tenía shuriken de fuego. Bueno. No, no tengo. Me da igual. Bueno, bueno. Madre mía, caguero. ¿Cómo estás, hija? Vale, opciones. Vamos a ponerle que no. Vale, este, si no me equivoco, también puede con uno de ellos. Uh, pues no, ¿eh? ¿Y si lo hago? Vale, vale. Espérate, porque esto... Esta puede. Pum, a la puta. Y ella solita, ¿eh? Vale. Vale. Con Ryoma puede. Vale. Perfecto. A ver, Bianca... O sea, Bianca es esta. Bianca puede, pero sobradísima. Ella solita. Sin ayuda de nadie. Y esta... Debería poder también. Ahí está. ¿Qué más? Tenemos por aquí... Inhumanos. Si... Si me atacase cuerpo a cuerpo... No me quitaría... Demasiado, pero... Bueno, le he quitado 5 de vida. Tal vez si ataco con este... El problema es que si ataco con este... A ver... Este me puede dar. Este me puede dar. Este ya no. Vale, me dan 2. 3. Vale, 3 inhumanos y a este 4. A este se lo pueden fornicar, pero de una manera súper vasta. Así que lo vamos a mover hasta aquí. Y tenemos que, de alguna manera... Acabar con todos estos mamonasos. Es que es mucha tela la que hay aquí. Porque, por ejemplo... ¡Hombre! Mira, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? O sea, los fulmino. Muchos van a atacar a Ryoma. Entonces... Eso está bien. ¿Este tío puede atacarlo? No, ¿verdad? ¿Este? Este puede atacarle. Y quita mucho. El problema es que ahora van a atacar a Takumi. No pasa nada porque me cae mal. ¿Y Hinoka? Hinoka, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a pasar el turno a ver qué ocurre. Como ya había predicho... Este ataca a Ryoma. ¿Vale? Este ataca a Reina. Y este a Felicia. Con un crítico, ¿eh? Lo que le ha quitado. Vamos, lo ha roto. Craso error. Atacar a Bianca. Felicia, que te no mueres. Vale, creo que ya nadie más puede atacar a Felicia. Reja Grimorios. Esto nos va a ser útil. Vale. La mierda esa. Vale. Vale, a ver. Ok Vale No le hago nada tío ¿Cómo voy a hacer eso? Vale Ahora la curamos, pero basto Con Cagero Espérate Con este podré... vale, sí Me es suficiente Perfecto Con Cagero Nos encargamos de este Vale Con Takumi Vale, a ver, pues no sé No, no hay crítico Ojo eh, porque a Takumi Le pueden seguir atacando ¿Pero quién? ¿Este? Sí, este Efectivamente Pa' delante Vale Tú Venga A Reina Why not Y a la puta Vale Vale Y ahora que avancen Oh, más enemigos Oh Oh A ver A ver A este me lo cargo A este... casi Vale, me lo cargo Vale Vale, ¿qué más? A este me lo cargo El caso es que... vale Vale Ah, ok Por aquí Bueno, esto es más experiencia Porque aquí Porque aquí como las armas no se gastan Igual que en los otros Fire Emblem Pues sí, normalmente en un Fire Emblem Las armas se gastaban Para el que no supiera Pero ya no Eso se acabó Vale, vamos a dejar a estos por aquí Vale Porque quiero que... Que estén vigilando a la Ciénaga, vamos Vale Este personaje es bisexual En el... En el... en el juego Lo puedes juntar con... Con el protagonista Si es tío Y luego hay otra En Hósido creo No sé No, es una hija creo La que puedes juntar con chica también No sé eso Curioso que metieran por fin Pero coño Ya podrían haberlo metido con todos los personajes Ah, hijo de pi... ¿Pero qué haces? La que si crees que eso te va a defender Si crees que... Si crees que esto te va a proteger Lo llevas claro, compañero Venga ¡Alto! Soy Odin El destructor Guerrero elegido por la oscuridad Hace mucho que no nos vemos ¿Verdad, joven Bianca? Qué pena que nos tenga... Que... Que os tenga que aniquilar Pero las órdenes son las órdenes Solo tendríais que haber seguido fiel a nuestro glorioso y noble reino ¿A qué te refieres? Oh, no esperaba esa reacción ¿Os habéis olvidado de mí? ¿Cómo es posible? No, claro Jeje, lo siento Es que tengo muy mala memoria Oye, ¿qué es eso del guerrero elegido por la oscuridad? Sí, veréis Yo soy la noche Soy el... Eh... No puedo hacer esto Entonces, depón tus armas No tenemos que luchar No Debo amansar a la oscuridad Acabemos con esto No puedo controlar mis poderes Así que vos sois el... Forúnculo de mi señor ¿Sabéis lo que es un forúnculo? Ja, ja, ja Vaya tela Un forúnculo Es como una especie de miniquiste en el culo O sea, es un grano en el culo Por así decirlo Lo ha dicho muy sutil Pero somos un grano en el culo ¿Me equivoco? Muy bien, espero no estar equivocándome Porque yo sepa que un forúnculo es eso Muy bien Si él quiere veros muerta ¿Quién soy yo para discutírselo? Todavía no me lo puedo creer No hemos criado... Nos hemos criado como hermanos Oh, sí Qué placentero es el dolor que se refleja en vuestro rostro Pero... Veamos qué pasaría si tuvierais unos cuantos agujeros más Es un perturbado Oh, por favor, esto es la guerra Es mi trabajo Y soy muy eficiente Intentaré que no os duela mucho Sí, podréis morir plácidamente, ¿vale? Me quiero hacer más agujeros Oh, Dios mío Vale Estoy... Hay que acabar rápido con esto, ¿vale? Porque... Me están saliendo los mierdosos estos Y... Joder Aquí hay muchos Aquí hay muchos de repente, ¿eh? Hostias A ver... La misión Derrota al jefe Vamos a dejarnos de mierdas Derrotamos a este A este Y nos vamos directos a por... Vamos a poner animación aquí Opciones... Sí Vaya, qué cara más bonita Sería una pena que la desfigurara... ¿Veis? Que le gustan los tíos Vamos a divertirnos un poco, ¿de acuerdo? Toma cara bonita ¿Qué te parece esto? Mira, 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 mira Te he reventado, niño Por hoy ya he tenido bastante... De mi propia medicina Me voy Me encanta esa maldita música, tío ¿Por qué es tan jodidamente sublime? Creo... Salud No, no llego, ¿verdad? Bianca está un poquito en la mierda ahora mismo, ¿eh? Bianca está muy en la mierda ahora mismo, ¿eh? Pero mucho Hostias ¡Ojo! Porque esto me... Esto me puede joder A ver... ¿Sabes cuál es el problema? Voy a quitar las animaciones, que se me ha olvidado A ver... Guía en opciones... Vale... Vale... Avianca De hecho, ¿qué demonios? Necesito avanzar Necesito avanzar Necesito avanzar, pero vamos Buf Buf Vale... No... No... No es suficiente, ¿eh? Lo que tengo aquí es... Con este, tampoco puedo... puedo. Es que de una hostia me destruyen. Ese es el problema que yo le estoy viendo a esto. Uf. Estoy en la shit. Es que aunque sube de nivel, además suerte, ¿sabes? Es que aunque sube de nivel no es suficiente. Es que cae, cae Azura. Pero han jugado bien aquí, ¿eh? Y esta también cae. Y Felicia, bueno, a ver. Salgo de la oscuridad, entro en la acción. Te me da Odin, el destructor. Bueno, pues muy bien, Mongolín. Espero que os guste la oscuridad porque os voy a sumir en ella. Joder. Ay, ay, con estas heridas apenas puedo. Bueno, al menos ya no estás en la maldita ciénaga de mierda. Primero, te voy a atacar con otro personaje. Es más. Tú te vas a la puta. ¿No te has muerto? Pero ¿qué dices, loco? Que te mueras. Ah, la oscuridad. Me vuelvo. Vale, hemos subido un nivel. Ok. Pero esto no es suficiente. Ahora tenemos que hacer una cosa. No, con esta me lo cargo. ¿Con Rioma? También me lo cargo. ¿Fuera de la ciénaga es más débil? Sí, fuera de la ciénaga es más débil. Así que vamos a devolverle las animaciones y vamos a acabar con él. Con la Yato, chaval. Así que has llegado hasta aquí. Wow, qué épica la música. Supongo que en ese caso tendré que matarte con mis propias manos. Leo, sé sincero. ¿De verdad pensabas lo que me dijiste antes? Siempre me has odiado porque yo siempre te he querido. No tiene sentido que te responda. Ya todo se ha acabado. Leo. Te voy a vencer con mi nueva hermana. Jeje. Que conste que a mí Leo me cae bien, eh. A mí Leo me cae bien. No, no puedo morir. No, sin haber demostrado mi valía. A ver, ¿qué habilidad aprendí ahora? Escudo dragón. Está bien, no es nada muy allá. Gota de energía. Vamos, haz lo que debas. No, admite tu derrota y podremos terminar con esto de una vez. Es que no lo ves, nunca se terminará. No hasta que uno de los dos muera. No, no voy a aceptar esos términos. Para empezar, ni siquiera tendrían por qué estar en guerra nuestros reinos. Es todo culpa de padre, Leo. Nos ha manipulado a todos. Siempre has sido muy inocente, Bianca. Esto es la guerra. Esa vida o muerte. Solo los fuertes sobreviven. Si no se rinde, lo perdemos todo. Nuestra tierra y pueblo. Nuestra cultura y legado. Nuestras familias. Hasta la vida. No dejaré que Hósido nos arrebate nada más. No me rendiré. ¿Y yo soy la inocente o eres tú quien estás cegado por la ambición de Garón? ¡Ja! Como si los hósidanos no hubieran matado a nadie en su propio beneficio. Te habrían cortado el cuello en un instante si los hubiera convencido. Eso no es cierto. Desde que llegué a Hósido me trataron como una más. Y lo mismo le pasó con a Azura. El rey Garón está como... está como loco por el poder. Y hay que detenerlo. ¿Eh? Odio hacer esto, pero... no te muevas, Leo. O me veré obligada a ponerle fin a tu existencia. ¡Ja! Dudo que tu capacidad para hacerme daño, hermana. Vamos, mátame. Termina este combate, si es lo que deseas. ¿A qué esperas? Ni siquiera en esta posición estoy indefenso. Podría acabar contigo con un conjuro. Vamos, hazlo. No. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿A mí? Nada. ¿Qué te ocurre a ti? ¿Por qué no me has lanzado el conjuro? ¿Por qué? Leo, te conozco. Hemos crecido juntos. Sé que eres buen y compasivo. Cállate. No, escucha. He dicho que te calles. ¿Qué te hace pensar que me conoces? Que somos familia, Leo. No importa cuál sea mi linaje, siempre serás mi hermano pequeño. Serás su ototo. Nunca te abandonaré. Dijiste que me matarías, pero aquí sigo. Si de verdad quisieras hacerlo, ya estaría muerta. Tuviste cientos de oportunidades. Yo confío en nuestro vínculo, Leo. Tengo que confiar en que no me hubieras matado. Al haber traicionado a Nor, quizá no tenga derecho a decir esto, pero no quiero luchar contra ti ni contra nadie en Or. Y menos si son de mi familia. Todavía te quiero, hermano. Y esto no cambiará jamás. Bueno, ya la ha hecho él, ¿no? El sonidito. Lo siento, hermana. Te he mentido. Leo, no pasa nada. Nunca te he odiado ni una sola vez. A veces sí que he estado celoso. Eras la favorita de Sander. Y Camila, siempre te he adorado. Lo entiendo, no tienes que decir nada más. Es como, cállate ya, pesado. Pero Leo, por favor, únete a nosotros, hermano. Ayúdanos a terminar con esta guerra. Me estás pidiendo que traicione a mi padre, a Sander y a todos los demás. ¿Por qué iba a hacer eso? No puedo hacerles daño a mis hermanos. No lo haré. Eso no es cosa mía. Solo tú sabes... ¡Salud! Solo tú sabes la respuesta. Admito que es un camino ardo. Has de encontrar tus propias razones. Nosotros no podemos dártelas. Pero tengo algo que puede que te ayude a que lo veas más claro. ¿A qué te refieres? Toma, mira dentro de esto. Puede que te sirva de ayuda. ¿Qué es? ¿Una especie de cristal? Es... No puedo explicarlo. Tendrás que averiguarlo tú. Ya veo. Entendido. Así que tú eres Azura. Tú eres princesa de Enor, ¿no? ¿Eso significa que somos familia? Sí, soy Azura, pero me temo que no somos familia. Pero yo pensaba que... Aún no he podido contarte cosas de mi pasado detalladamente. ¿Eso significa que tú no eres de Enor? ¿Por qué eres tan misteriosa? ¿Por qué no puedes hablar claro? Te aseguro que tengo mis motivos. Pero te he dado todo lo necesario para encontrar respuestas. No puedo hacer más. Muy bien. Leo, ¿qué harás? No estoy listo para perdonar tu traición ni que destrozaras a nuestra familia. Tengo muchas preguntas sin respuesta. Ya veo. Para serte sincero, puede que todo esto sea irrelevante. Ninguno os hacéis una idea de lo fuerte que es Xander ahora. Leo, he luchado contra Xander docenas de veces. Eres muy fuerte, pero estoy lista. Es muy fuerte, pero estoy lista. ¿Te refieres a vuestras peleas de cosquillas en el tejado? Tú sabes que nunca se empleaba a fondo contigo, ¿no? Lo sabes, ¿verdad? Xander va muy en serio, Bianca. No lo subestimes. Puede que hoy nos hayáis parado a mí y a mi pequeño ejército de inhumanos. Pero dudo que todos vosotros, incluso atacando a la vez, vencéis a Xander. Venga, menos lobos. Leo, no puede ser tan poderoso, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Leo? En verdad, no sé si podréis hacer algo. Pero hay algo que podéis intentar. Viajar a Nortesagues. ¿Nortesagues? ¿La tierra de los filósofos? ¿Y qué tipo de ayuda? Notre, perdón. Notre era nuestra, pero en francés, ¿no? ¿O nuestra? No sé. ¿Y qué tipo de ayuda encontraremos allí? Notre Sagues es donde vive el sabio Lumen. No sé ni quién es ni lo que hace, pero Xander fue a visitarlo hace años. Tras regresar, Xander hizo una exhibición de poder como no la había visto jamás. Odio preguntar, pero ¿a cuánto están Notre Sagues de aquí? Me temo que deberás desandar más de la mitad del camino que hemos recorrido. El camino más directo nos llevaría de vuelta a Cirquencia. Y desde allí hay un trecho en barco. Pues me parece que no va a ser posible. Hemos llegado muy lejos como para volver. ¿Y qué vas a hacer? Te aseguro que enfrentaros a Xander tal y como estáis ahora sería un suicidio. Supongo que no me queda otra alternativa. Tendré que a Notre Sagues sola. No me hagáis leer más ese nombre que se me da mal. ¿Lo dices en serio, Bianca? Por favor, no me digas que crees a este payaso. Takumi, conozco a Leo desde siempre. Creo que dice la verdad sobre Xander. Así que, aunque suponga retroceder, creo que nos da más posibilidades de vencer. Joder, un segundo. Increíble. Lo siento. No os estoy pidiendo que vengáis conmigo. ¿Quién dijo que no íbamos a ir contigo? Solo quiero que pienses bien. Pero, ¿iremos todos contigo, Bianca? ¿Estamos todos de acuerdo? Por supuesto. En serio, ¿puedo hacer este viaje sola? Bobada, seguiremos contigo, Bianca. ¿De verdad pensabas que no iríamos? Todos te seguiremos. Gracias a todos. Vuestra confianza y apoyo me conmueven. Sobre todo por tu parte, Ryoma. Y pensar que ahora mismo podrías ser rey. Muy bien. Supongo que si estáis decididos a hacerlo no debería quedarme esto. Toma. ¿Qué es? ¿Leo un libro? Sí, un libro de travesía. Tiene el poder de transportaros al instante al otras sagues. Considéralo un truequi justo por lo que me dio Azura. ¿Qué? Es imposible que esto vaya a transportarnos, ¿no? Sí que es posible, Bianca, créeme. Por eso me puse al servicio de los libros y no al de las espadas. Viendo cuántos sois, diría que el libro tiene para un solo viaje de ida y vuelta. Así que no tentéis a la suerte. Un viaje de ida y vuelta será suficiente. Gracias, Leo. Sí, bueno, no estoy seguro de que ayudarte sea la decisión correcta. Pero después de ver tu determinación, supongo que eso es correcto. Siempre has sido un poco insensata, ¿verdad? Gracias, Leo. Me tengo que ir. Nos veremos en otra ocasión. Estoy seguro. Has sonreído. Hacía tanto que no veía esa sonrisa. ¿Qué momento más agridulce? Ya me imagino. Gracias por mantenerte firme. Eres una líder nata, Bianca. Gracias, Ryoma. Me alegro de no haber tenido que matar a mi propio hermano. En cuanto a ti, Leo, sé que no puedes oírme, pero te deseo buen viaje. Mi amable y precoz hermano... ¿Precoz? Qué mala leche. Siempre ha estado... Que siempre ha estado a mi lado. Espero que encuentres las respuestas que buscas. Y espero que algún día volvamos a estar juntos, como deberíamos estarlo. ¡Bruf! ¡Qué pecha leer, gente! Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el episodio. Si es así, dale me gusta y compartidlo. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.